Pérdidas para el IBEX 35 a media sesión en una jornada dominada informativamente por el fallecimiento de Emilio Botín, el presidente de Banco Santander que ha muerto a los 79 años a causa de un infarto. Las reacciones no se han hecho esperar porque la noticia ha provocado una auténtica conmoción en el panorama político y financiero español y también internacional, ya que Emilio Botín estaba considerado como uno de los banqueros más poderosos del mundo y también como uno de los hombres más poderosos de España. Las acciones del Banco Santander están cayendo más o menos dentro de lo normal, alrededor de un 2% hasta la zona de soporte de 7,5-7,6 euros. Ahora la atención del mercado se centra en saber quién sucederá a Emilio Botín al frente de la entidad como presidente y todas las miradas se centran en su hija Ana Patricia Botín, actual consejera delegada del Banco Santander en Reino Unido. El Consejo de Nombramientos y Retribuciones del Banco ha anunciado que se reunirá en la jornada de hoy y un anuncio sobre el nuevo presidente puede ser conocido esta misma tarde. Como decimos, todas las miradas apuntan hacia Ana Patricia Botín, pero será algo que se tendrá que confirmar a lo largo del día. Gracias. 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 Gracias.